Pues yo apoyo a Samuel, porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación, de respeto, aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. Y no puedo decir más que eso, la parte política electoral ya no me corresponde. Nada más, desearle lo mejor siempre a Samuel.